¿Qué? ¿Sí? Ramón. Hola. Ramón, ¿dónde estás? Estoy en comisaría. ¿Qué coño haces en comisaría? Pidiendo porras y tasas para la apertura. Perfecto. ¿Puedes venir un momentito? Por favor, tengo una cosa que comentarte. José Luis, ¿qué hago? Que venga. ¿Pero dónde estás? En el Camp del Moor. Voy para allá. Te espero. Lo que tardemos en llegar. Perfecto. No. 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 ¡Gracias! ¡Ay! Igual no puedes salir, coche Luis No te digo, si ya perdiste la gama No, yo voy hablando con... ¡Hola! ¡Silencio! Estoy relajándome escuchando este jazz, Ramón, ¿no te gusta el jazz? La verdad es que tiene su gusto exquisito Sube al coche un momento ¿Ese tal José Luis no sabe bajar de la furgoneta, Ramón? Es que él le acaba de dar una ocha y ha perdido las gafas Se ve que no ve Hostia, menuda panda de inútiles Pero, ¿dónde vas? Déjame avisarle al menos Aquí mismo ¿Pero le puedo llamar y decirle que me espere? Por supuesto Pues espérame ahí Que ya llego Pero, ¿por qué no puedes bajar? Venga, no tardo, anda Venga, primo Disculpe Nada Ya hemos llegado Ya ve que hay una entrada por detrás, ¿no? Sal ¿Qué le pasa a tu amigo? Que no puede salir de la furgoneta Perfecto Cierra Ramoncín, Ramoncín, Ramoncín Sí, señor ¿Te gusta humillarme, Ramoncín? ¿Humillarte? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que no está claro de quién es este local, ¿verdad, Ramón? Suyo y de... Grayson Correcto ¿Y tú aquí qué pinchas y cortas, Ramón? Yo aquí llevo el tema de seguridad Correcto ¿Y puedes hacer lo que te venga en gana con este local, Ramón? No Correcto Ven Eh, cuidado Que a veces se queda para siempre Lo pondré en bucle ¿Qué es lo que son? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otra! ¡Vámonos! ¿Qué es lo que son? ¿No te gusta? ¿No te gusta la fiesta, Ramón? ¿No quieres mirar? La verdad es que es bastante divertida, sí ¿Te gusta, verdad? Pues... Pues claro, sí, hombre ¿Te gusta montar fiestas clandestinas en mi local haciendo el canelo antes de abrirlo, Ramón? Te dije que contrataras a la peña y pasaste de contratar Hombre, si hay gente contratada, señor Dominic Sí, ¿cuánto tardaste en contratarles? Lo que... lo que me permite la vida y las interrupciones y las movidas ¿Por qué hay una puta silla de ruedas? ¿Por qué vas en silla de ruedas, Ramón? Porque... estoy muy vago a veces, señor Dominic ¿Te gusta humillarme, Ramón? ¡Que no! Haremos un poquito lo mismo contigo Me gustan esos pantalones, Ramón, ¿podrías dármelos? Sí Pues adelante Está recién lavado Tranquilo, me desinfecto las manos Perfecto Vaya Bonitos calzoncillos, Ramón Muchas gracias ¿Y esa camiseta? Esa camiseta es tuya, Ramón La encontré en un contenedor Es muy bonita Me gustaría mucho llevársela a mi sobrino ¿Me la puedes dar? Sí Perfecto Toma Qué ganas de bailar, ¿verdad, Ramón? ¿Quieres que pongamos alguna musiquita y bailemos aquí los dos juntos? Pues la verdad es que ahora mismo no me apetece mucho Porque tengo lío ¿Sí? ¿Tienes lío? Sí ¿Tienes que montar otra fiesta aquí en mi local? ¿Bailar como un gilpollas? Tengo que instruir a los trabajadores de nuestro local Perfecto, pues vamos con José Luis Te queda muy bien, Ramón Sí, la verdad es que no me queda mal ¿Para qué te voy a callar? Sabe que hay una salida por arriba, ¿no? Cierra Pues ya Vaya, vaya, vaya Si el señorito ha sabido salir de la furgoneta Buenas tardes, señor Buenas tardes Quería pedirle disculpas por mi comportamiento de ayer Es que no... Yo no era yo consciente de con quién estaba hablando Pero ya... Le aseguro que no volverá a ocurrir, ¿eh? ¿Qué comportamiento exactamente? ¿Cuál de todos? Que... Perdón, ¿eh? No estuve a la altura No se preocupe, José Luis No se preocupe Es usted buen hombre, se le ve Se le ve, José Luis, se le ve Muchas gracias, muchísimas gracias De verdad se lo digo, ¿eh? Pero le prometo por mis hijos que va a estar usted orgulloso Vaya, ¿tiene usted hijos? Tengo dos hijos, sí, señor Vaya, ¿cómo se llaman? Elvira y Ramiro Elvira, 20 añitos y 16 Vaya Sí ¿Y su mujer? Mi mujer me dejó hace un par de meses No me diga ¿Cómo? Sí, Ramón, sí Es que no me gusta mucho hablar de mí No es una cosa que vaya yo contando por ahí De verdad Me gusta, José Luis Me gusta, José Luis Me gusta Me gusta como piensa Me gusta como actúa Me gusta que parezca gilipollas hablando Me gusta bastante Porque encaja bastante con el perfil que buscamos en este local ¿Verdad, Ramón? Porque esa gente... Pues así... Gente cortita ¿Verdad, Ramón? ¿No dijiste eso? Ojo, sobre todo el beneficio de nuestro local Y si dar alguna ayuda, una paguita al ayuntamiento Pues eso que nos llevamos No he entendido muy bien lo que habéis dicho, pero... Pues por eso te queremos contratar, José Luis Vale Por eso te has contratado No hace falta que entiendas, con que sobrevivas está bien ¿Sabes que ayer Ramón se dedicó a vallas? Claro que lo sabes Estabas tú aquí también, ¿verdad, José Luis? ¿Cómo fue la fiesta en mi puto local? No hubo fiesta ¿No hubo fiesta? ¿No hubo? ¿No? ¿No hubo fiesta? Bueno... Ah, al final que bailamos un poquito Tengo 17 putas cámaras en el local y no hubo fiesta Ah... Bueno... Estuvimos probando los... La... Pues la... La acústica, el espacio Si yo lo que digo es que estábamos tan emocionados De tener un sitio nuevo de trabajar Que joder... Que mejor que celebrarlo entre nosotros Claro... Sin molestar a nadie Fue una manifestación de... De felicidad Claro... De formar parte de este equipo Claro, claro... Quizá debería hacer lo mismo con mi bate nuevo de latón ¿Queréis verlo? No... La verdad es que no... Ya han visto uno, han visto dos, ¿verdad? Todos los bates son iguales ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso eres, José Luis! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí... La verdad... Me alegro mucho de tenerte en mi equipo, José Luis A ver cuánto aguantas Bueno... Muchísimas gracias Como ves, Ramón va ligero de ropa ¿Te has dado cuenta, verdad, José Luis? Ya me he dado cuenta, sí Sí, le gusta, le gusta, le gusta exhibirse Habría que llamar a la policía Pero bueno, vamos a dejarlo por hoy Sí Vamos a ver, Ramón Sí Quiero que hagas de este José Luis todo un ter... Un todoterreno ¿Estamos de acuerdo, no? Un puma Sí, sí ¿Cuál es el plan para hoy? Pues voy a llevar a ese alguno más Al monte A entrenar Como me entrenaron a mí ¿Al monte? Sí Perfecto ¿Para? Para entrenarles ¿En qué? Joder, las artes de la defensa personal a la supervivencia Para ser unos putos cracks en la seguridad de este local ¿Usted sabe los esparteros lo que hacían con los niños que los soltaban ahí al monte con un palo y para hacerse hombres? Pues creo que la mentalidad es esa ¿Me lo estás preguntando? ¿Estás dudando de si lo sé o...? No, 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 le cuento O sea, como la peli de 300.000, pues... Luis, sosiega Este, José Luis, es que me parto con este personaje, de verdad, es increíble ¡Cállate! José Luis debería aprender algo de jerarquía, ¿no crees, Ramón? Está el hombre en ello Piensa que acaba de pasar una cosa muy dura ¿Qué le ha pasado? Pues sí, sí, soy yo el que lo debe contar Pero bueno, recientemente... Yo me acabo de enterar, eh Recientemente lo operaron ¿En serio? Sí, van... Permiso para hablar, señoría Me han quitado una fístula necrosada que tenía Y luego se me montó el trigemio, el nervio trigemio con el trapecio Y se me hizo ahí una coagulación Y luego, pues, me ha aumentado el pene, cuatro centímetros Ya aproveché y digo, pues, mi sueño es tener diez Me pongo cuatro Me he cogido carne del muslo Y me la... me la he rejuntado Y eso, hace unos días, acabo de volver ¿Cuánto te mide la polla ahora, José Luis? Diez, diez, es lo que tenía que tener ¡Diez centímetros! Madre de amor, hermoso En reposo, sí, que es de sangre Madre mía Y mi villa Disculpe, señor Dominic Ya No hay problema con contratar familiares, ¿no? Porque José Luis y yo somos primos No, no, ya, ya, desde luego lo habría dicho Solo por ver los gilipollas que sois los dos José Luis, me has caído bien, ¿cuándo te operaron exactamente? Muchas gracias, pues, la semana pasada, no la otra ¿Y estás aquí ya trabajando? Pues, he tenido un postoperatorio así rapidito Y, bueno, me pican un poco los puntos todavía Juli, por favor, te estás rascando el culo delante de mí, José Luis No, 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 no Deja esa mano de mí Dame tu número, José Luis Quería coger una cosa de la cartera Mi número, voy Voy para allá, enseguida Sus órdenes Te paso el mío Perfecto Ahí lo lleva Cójalo por wifi Perfecto Así que te han operado y estás ya aquí dispuesto a trabajar, ¿verdad? Voluntad toda la del mundo Me gusta, me gusta Hubiera venido aquí con los hígados cayéndome Me gusta, José Luis, me gusta Claro que sí, así se hace Así se llega a los grandes estratos de la sociedad, ¿verdad, Ramón? Que te lo diga, Ramón Sí, eso es así Perfecto Sí Lo único que hay que mirarlo del seguro, ¿eh? No te preocupes Hay las gafas, espérate, yo las tengo Bueno, bueno Eso yo no sé si el garito tendrá... Si el dopiligro lo puede confirmar Si te da algo seguro Porque este va a perder las gafas cada cinco minutos No te preocupes, está todo controlado De hecho, hay una nueva ramificación de seguros No sé si has oído hablar de eso ¿No? Seguro es antiidiota, Ramón Seguro es antiidiota, Ramón Muy bien, ya lo he entendido Perfecto Bien, os dejo Disfrutad de la caza ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, señor Dominique Todo bien, perfecto Ponte algo de ropa, Ramón Por el amor de Dios Lo tengo Qué, Ramón, qué vergüenza de verdad ir así por la vida, ¿eh? José Luis Te acabo de quitar las gafas Igual te las vuelvo a quitar Que una cosa es que esté aquí el hombre de Dante y otra que me falta y se lo respeto Que tenga usted un maravilloso día, señor Dominique Que por donde usted pise Dios vaya barriendo detrás Ya se lo digo Toma Muchas gracias, José Luis Te llamaré... Te llamaré JL Me gusta JL, me gusta mucho Muchísimas gracias El mundo desconocido, puto eres Que puto gracioso eres, Ramón Lástima de la cara que tienes Bueno Muchas gracias ¿Qué? Ok, si me echas a Rodolfo Uy, perdón ¿Se conoce Rodolfo y usted? La verdad es que no Y no tengo muchas ganas de hacerlo Sinceramente No, no, adelante por favor JL, adelante No, que Rodolfo es una persona muy maja Todo bondad, muy divertido Yo creo que le gustaría Quiero decir, si usted forma parte de un negocio Donde está él metido O sea Esto es verdad, ¿por qué no le conoce usted? Alcohólico, deficiente No Pero si queréis esperar, vamos a hacer una cosa Te organice una reunión con él De acuerdo, pues espero No, a ver, ahora no ¿Quiere decir? ¿Un día de estos? Ramón, todavía no entiendo por qué has elegido A Satan Rodolfo para esta puta mierda Pero ni tú ni yo lo entiende Ya Bien, bueno Os dejo Disfrutad de la caza Muchísimas gracias El lunes abrimos, ¿eh? Está usted invitado, por supuesto Por supuesto Bueno, faltaría más Es un local Señor Dominic Recuerdos a su augusta madre Y a su santa esposa Mi madre está muerta Perdón Luis Perdón, perdón Y dile a Willi A Grayson Que también puede venir Si quiere, hombre Que se pase a haceros una visita Que lo vea todo No, no, no withdó Gídse Por supuesto Aparte Vídeo Número ¡Puta ciudad! ¡Puta ciudad! ¡Puta ciudad! ¡Puta ciudad! ¡Puta ciudad! ¡Gracias! 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 Ramón. ¿Qué pasa? Que... Escucha, ¿quién me dejó aquí fuera en la puerta del local? ¡Chao! Tú dijiste que te querías acostar ahí mismo. Ah, ya... ¿No te acuerdas? No, la verdad es que no, pero bueno, entre la bebida y toda la movida y ver que la cara, pues me olvidan las cosas. Yo te decía, te llevo para el hospital, ¿y tú qué no? Déjame aquí, soltadme, soltadme, que estoy bien, que estoy bien. Ah, es que me iría bastante bien ahora mismo que me llevaras al hospital, ¿verdad? gracias ay ay jugará el tetri mientras tanto desde aquí me detecta el quita huella ay 5 segundos si tuviera cronómetro ramón ya como huele el hijo de puta ANE adivina quien estoy llevado al hospital hola hola eeeh que ha ocurrido? recuerda algo? morgana morgana que te has hecho en el pelo creo que me esta confundiendo ah que hago aqui? por que no me dan ya un piso aqui? si vengo casi cada dia que esta pasando? escucha que te tengo que cambiarlo vamos porque que ha pasado? ay capillo muy buenas me cago la ostia hola tan feo soy marchamos que tenemos que marchar nos vamos que querreis cenar buenas noches hasta luego tenemos que cambiarnos para el monte para ir al monte para que? para instruiros me duele la cabeza pues vas a tener que pasar la prueba si quieres un hombre de ramón un hombre de ramón? de ramón no me digas que tu es como los hombres de harrison pero contigo del puto lider de mierda has visto como voy aprendiendo? como meto insultos cuando hablo? como tu ramón? que tu tambien tienes llave que estas cerrando? que dices que no tengo llave cerrar yo? viene si viene alguien no no si no yo ya estoy preparado ramón joder joder vale este tiene miedo al pub al cabrón hombre pero que hago así esto gloria eh? mírate como si estuviera de pehual y te has enterado verdad? ostia los zapatos tu estoy por hacer como josé luís eh? que vas con las hoppers ser uno si ser uno con la naturaleza sabes lo que son la el bar de foot? el bar hay un bar que se llama football por aquí no 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 bar de foot es una técnica de de contacto con la madre tierra descalzo pues a tope con como se llama? hay gente que corre maratonianos con bar de foot descalzo pero eso es gente que no esta bien de la cabeza verdad? un keniano ganó un maratón en el año pfff por lo menos en el 1720 o así iba a bar de foot si ramón llevamos todo bar de foot ramón ramón anímate venga yo no 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 bueno 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 que puto susto la virgen a ver vaya a la bobada si rodolfo tu y yo somos socios en el candel si aquí no 10-4 esto es mi expedición tenéis que hacerme cacho a todo lo que digáis 47 si correcto si y hablo cuando? y habláis cuando os de permiso? por supuesto a partir de ahora seré coronel cacapolla para vosotros coronel cacapolla es para nosotros montes 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 ¡A la Virgen! ¡Voy! ¡Sí! 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 ¡Ya estoy muerto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre! ¿Qué haces, payasa? ¿Para qué venimos aquí? ¡Así! ¡Hay pumas! ¡Hay pumas! ¡Así no sé cantar! ¡Sí! ¡Te quedan 100 vueltas! ¡Pero eso no existe, Ramón! ¡Escucha, pero! ¿Quién va primero exactamente? ¡No, me cago en yo! ¿Qué pasa, Ramón? ¡Lo habéis empatado! ¡Era un puma volador! ¿Un puma volador? Dos, pa' ti. ¡Escucha, Anne! ¿Te lo vas a tomar en serio o no? Ramón, ¿tú has ido alguna vez al campo? ¿Perdona? ¿Acabas de decir que un pelicano era un puma? A mí una familia de Agapurri me adoptó en una cierra de... A ver, yo he traído un mapa de la zona. Menos mal. ¿Vamos? ¿Puma? ¿Puma volador? ¿Puma volador? Es fue un... A partir de un experimento de una central nuclear que hay cerca. Ah, entonces esto está desactualizado. Eso sí, eso sí, eso sí, sí. Entonces me cuadra, vale, Ramón. Me disculpo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy de a deflexionarse! ¡Veintisiete! 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 ¿Cómo me...? ¡Veintisiete dos puntos! No, escúchame, que no sé hacer lo que siempre me caigo. Dime, ayúdame, ¿cómo me aguanto? ¿Con qué mano me aguanto? No está en el coche, señor. Escucha. Ay, perdona. ¿Y Dios me la ha llevado? ¿Lo habéis matado? Igual hay que ir al hospital antes de lo que nos pensamos, ¿eh? ¿Lo habéis matado, el señor? ¡Cuidao! ¡Cuidao, señora, por el amor del cielo! ¡Cuidao, cuidarse! ¡Actuamos, actuamos! La Virgen. Escucha, se está formando caravana aquí, Ramón. Esto es peligroso. ¡Huirse! ¡Huirse, Ramón, antes de que nos conozca alguien! ¡No, no! ¡Ni escuzmí, ni escuzmí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ni no escuzmó nada! ¡Vámonos de aquí! ¡Súbete arriba, José Luis! ¡Agárrate con las uñas de los pies, José Luis! ¡Pero si esto es un lujo increíble! ¡Pero si esto es una maravilla! Bueno, en verdad es una sorpresa que hay que tener aquí. Este es el camping que os he preparado. Esto es una maravilla, Ramón. Descanchad aquí, voy a ver. Sí. ¡Qué rollo! Contémonos una de esas historias que son memorables, como por ejemplo la increíble meada de Ramón, que duró varios días. ¿Un pedernast? Un pedestal. Mira el otro, pero escucha... ¿Qué os pasa? No estáis bien, él, para que yo lo diga. Hostia, está meando por la boca. Cuidado. Mira, ¿ves? Hubiera podido pillarme yo una máscara. Soy gilipollas. ¡Ane, ¿quieres sentarte? Que no. Ven, siéntate. Cuéntame cómo llegaste a la ciudad. En barco. Conoce que como ahora, ¿eh? En aceite de oliva, ¿eh? Hay mucha producción y demás. Y no se vende tanto por lo que sea. Es verdad. Resulta que le echa el aceite de oliva a la Cruz Capo. Entiendo. Claro, porque hay mucha subvención de Europa y hacen un sobreproducción, sobrestocking. Sí. Yo he escuchado otra cosa de la oliva. A ver. ¿Oliva o aceituna? Primero de todo, vamos a ver. Oliva, oliva. ¿Sabéis lo del aceite de colza? Por supuesto. Un señor que hace aceite. Ahora se está cultivando más. ¡No! ¿Qué dices? Claro. Se está cultivando más aceite de colza. Los campos amarillos que aparecen al lado de la carretera es colza. Claro, loco. Pero escucha, ¿cómo estás contando? Pero escúchame, Íñigo, ¿quién se hace el favor de apagar la puta luz? Que se va a llenar esto de poquitos. Llame yo. Los pumas son unos... ¿Sabíais que los caballos bromen de pie y sentados? Es verdad. Y a una pata, a la pata coja. La expresión pata coja viene de un caballo que se llamaba cojo. ¿Cuánto sabe José Luis? Claro. Esto es post populi. De ese. ¿Qué ha dicho? Había un caballo. Hay una raza de caballo que se llama cojo. Caballo cojo de andaluz, de toda la vida. Que tiene así... Tengo yo ahí en Andalucía una... ¿Cómo se llama? O sea... Una... Una... Una finca. Una finca. Y tenemos dos caballos de charraza. Y percherones, percherones también tenemos. Pero Ramón, perdona que te pregunte, pero tú cuántas cosas hiciste de joven. No interrumpas a José Luis. Sí. Claro. Sergio Ramón, ¿sabes quién es, no? Me suena. El de las flores. Exacto. Bueno, pues olvidad de él porque no tiene nada que... El amigo de Pablo, el de las motos. Correcto. Pues olvidad de él que aquí no pinta nada. Perfecto. El caballo percherón... No entiendo. Se cruzó... Lo cruzaron con el... Con el macho... Con el pura sangre. Con el Mustang. El Mustang. Exacto. Y salió a la raza... Espera que te interrumpa. No interrumpas a José Luis. Ya, pero yo soy el coronel. Sabía que el Mustang proviene de España. ¿Cómo? El Mustang americano. ¿El coche? De toda la vida. De toda la vida. El coche no, la raza del caballo. El caballo. Entiendo. Sí. De ahí de Vainela. Claro. Porque decía... Me gusta mucho a mí ese animal. Y le dijeron... Pues Mustang se llama. Ya está. ¡Qué maravilloso! Ahí viene el nombre. ¡Guau! Total. Que cruzaron un percherón con un Mustang y salió un caballo cojo. Y dijeron... Esta nueva raza se llamará coja. Pero claro, dio la casualidad de que el caballo estaba cojo. No que fueran caballos cojos. ¿Sabes? Nació el caballo con una limitación, el pobre. Y se creían que todos iban a ser cojos. Y le llamaron cojo. Total. ¿Y esto por qué estaba contando yo esto? Por lo de Sergio Ramos. Por lo de la pata coja. Exacto. Entonces el caballo se conoce que dormía de pie, pero claro, con la pata coja. Y de ahí viene la expresión en andar a la pata coja. Porque les hacía gracia el caballo en el pueblo y lo imitaban todos. Y un día el caballo se esparramó barranco abajo. Se tropezó con una chancla del tío Anselmo que se la dejó ahí cruzada. Esto me lo han contado a mí. Yo no estaba, pero me acuerdo. Y el caballo se ve que se abrió toda la cabeza, el pobre. Ay, pues de criatura. Sí, sí. Claro, no pudo apoyar lo que viene siendo los cuatro miembros. Le faltaba uno al pobre. Le faltaba un... ¿Te acuerdas, Sané, que hablábamos ayer del síndrome del... Bueno, un segundo. Del Phantom Limb, este en inglés, ¿qué se llama? Sí, sí, sí. Lo hablamos, sí, me acuerdo. Total. A raíz de tu operación, sí. Exacto. Y entonces Sergio Ramos llegó y dijo todo lo que hay aquí, desde donde se asparrama el caballo, hasta la linde del tío Anselmo... Sí, en ese sentido es un partido difícil, en ese sentido, sí, sí. Tía, qué puto susto me ha... ¿Cómo? Qué puto susto. Qué susto. Qué puto susto. En ese sentido son once contra once. A mí me encanta el basque, me encanta el baloncesto. Tía, qué Ramón. ¿Qué no es Ramón? Que es Sergio Ramos, un audio... Es el envío... Morricrisma, Morricrisma. ¿Era un ventrículo? Qué susto, tío. Pero Ramón, ¿usted sale con Pilar Rubio? Se ha ido. Pero vamos a cazar el puma volador al final, ¿eh? A mi señal. Vamos. Ay, perdón. Estoy bien, estoy bien. Hombre, yo he vivido en Vallecas, ¿eh? Durante un tiempo. Bueno, cuidado, quieto, quieto, quieto. Cuidado. No, que... Cuidado, ¿eh? Que lo intenta. Ramón, no te muevas. No, que no. No te muevas. Ramón, no te muevas. Lo grabo. Apartad. Apartad. Qué bonito. Voy. Ahora, venga, dale. Precioso. Que no puedes, que no puedes. Que no, loco. Tienes razón. Tendría que... Cuadrar un poco más mi vida, ¿eh? A ver, si te apoyas en esto de aquí, igual puedes. Sí, claro. Tú, tú, tú. Tú invítale. Tú incítale. No, no. Arrigé demasiado mi vida ayer. ¿Ayer por qué? ¿No cenaste? ¿A que no tiene huevos? Siendo tú machi... No, no. It was at this moment that you knew. He fucked up. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo estás? ¿No parece sorprendente que no haya muerto yo? Vamos, subirle. Que no, que no, que están inconscientes. ¡Subirle! No me entiendes. Que no se puede. Sí, es que se ha matado. Se ha tirado desde arriba. Subirle, subirle. Que no se ha matado, que son heridas un poco superficiales. ¿Qué? ¿No se pueden coger? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a Ramón? Que se ha tirado desde arriba. ¿Qué? Claro, he escuchado detrás de mí. ¿Pero cómo? ¿Por qué se ha tirado? ¿Por qué se ha tirado? Escucha, Anne, tenemos un problema ahora mismo. ¿Y si le dejamos en la puerta del hospital y nos vamos corriendo? Yo creo que tu patada le ha rematado. Sí, va a ser la culpa de mi patada y no declararse de que 50 metros. Claro que sí. ¡Sigza! Claro, una patada puede hacer mucho daño, ¿eh? Yo una vez me cargué a un hombre de una patada, pero ya eso es historia. Saliste de las noticias, creo. ¡Socorro, doctor! ¡Tengo tierna! ¿Eh? ¿Disculpe? ¡Tengo tierna, doctor! No, señor, es policía. No es importunante. Aunque le faltan dos puertas. Sí, sí. Yo ahora lo explico, sí. Yo sé que me habéis parado por eso. Dos puertas, los paros, sin luces. ¡Qué vergüenza! Venimos de cazar un puma. Yo ahora le explico. ¿Queréis callar, hostias? Por Dios. De verdad. Chiquitos, un poquito, por favor. Baje un segundo y démela. Sí. Y ahora vuelvo a subir. Ahora José Luis arranca. ¿Vuelvo a subir o...? Sí, ahora cuando la coja la identificación. Aquí tiene. Bueno, a ver. Esperen, vuelve a subir, por favor. Sí, claro. Otro día... Otro día... Sí, sí, sí. Otro día, si queréis, habláis vosotros. Pero cuando conduzco yo, hablo yo. Sí, Ani. Perdón. ¿Qué ha pasado? Grayson, discúlpame, que la policía está preguntando de quién es la fragoneta del canden. Y sí, preguntan si te pudieras tú acercar, si no tienes nada que hacer. Sí, sí, sí. Pásame ubicación. Por, por... Sí. ¿Va a venir? Ubicación. Sí, ahora viene. Le pasa ubicación. Ay, señor. Esto me parece a mí que no va a acabar bien, eh. Espero que esté bien. Creo que esa policía coincidió ayer y tuve que ir yo con ella en la jornada de puertas abiertas. Creo que no me caigo. Hostia. Edi, me cruza el horno y queda un pastel. A ver, ¿han llamado a la grúa? Eh, ah... ¿Eh? Eh, bueno... Eh, a ver... Os he dicho que yo no podía, que llamarás. Callaos la puta boca ya. Agente, me encargo yo de esto. No os preocupéis, muchas gracias. Si no aparece la grúa... Os lo informaré, os informaré. ¿La llamo o no? Vale, si no viene la grúa y la vuelvo a ver circulando, esta vez caerá sobre usted la denuncia. No, no, por supuesto. No, no, no se preocupe. Muchas gracias. De acuerdo. Disculpad que hayáis tenido que parar por estos putos incompetentes. Pues nada. ¿Algo más, compañera? No, sí. Buen servicio, caballero. Venga, tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué cojones estáis haciendo? Eh... Bueno, verás, verás, Grace. Es que... ¡Clama a la puta grúa, coño! Vamos. Eh, eh, sí. Señor, yo aprovecho para saludarme. O sea, para presentarme. Sí, puede ser. Bueno, nos conocemos. Ahora, ahora. Perdón, ¿qué número es el de la grúa? Perdón, eh... Yo es que no la tengo en la agenda. La tengo yo. Ah. Dejadlo aquí, todos a mi coche. Vamos. Ah, tía. Vale. ¿Qué cojones estabais haciendo con una furgoneta reventada por medio de la ciudad? Y que haya tenido que ir a resolver el puto problema con la policía. Eh... Bueno, hablaré yo en vista de que, bueno, de los demás no van a hablar. Eh, pues... Ramón... Tú eres uno de los responsables, ¿no? Eh, sí, sí, por supuesto, eh. Y doy la cara, eh. Y doy la cara incluso cuando... Espérate. ¿Quién eres tú? Buenas tardes, señor José Luis Rupieres, jefe de seguridad, para servirle a Dios ya a usted. ¿Jefe de seguridad? O sea, en proceso, en proyecto, en formación. Sí. Sí, creo que Rodolfo y Ramón me han comentado un poco. Recién divorciado, pero eso es un tema del que no me gusta hablar. Si no le importa, prefiero no... No, y que además me suda la polla, la verdad. Ah, vale, me lo he imaginado también, se lo digo, eh. Claro. Muy bien. Anne. Sí, dígame. Por lo que sé, estás contratada, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Qué te dedicas tú? Seré la jefa de camareras y me voy a encargar también de los uniformes, la estética y todo eso, del personal. ¿Usted quién es? Eh, perdón, perdón. Buenas tardes. Eh... Qué bueno es. Perdón, estoy un poco nervioso. No, si quieres seguir haciendo el gilipollas, como veas. No, no, señor, mi nombre es Íñigo Montes. Me quieren contratar para seguridad. ¿Quieres bajar la puta mano y dejar de hacer el ridículo? Perdón, perdón. Sí. O sea, que te quieren contratar. Sí, Ramón me quería poner a prueba, ahora mismo. Se ha tenido que ir. Muy bien. Que la plataforma funcionara para el baile. Y bueno, pues todo profesional, ¿eh? Todo para el lunes, para la abertura, para la semana. Como no empecéis a tomar en serio este puto trabajo, que nos jugamos mucho. Sí. Vamos a empezar a cortar dedos. ¿Qué os parece? Eso les digo yo, sí. ¿Pero desde quién? ¿Qué os parece si empezamos a cortar dedos? Creo que sería la mejor opción. A mí no me entusiasma la idea, ¿eh? Íñigo tiene mucho, sí. Empezaremos por el meñique, por ejemplo, Rodolfo. De hecho, yo creo que podríamos hacerlo ahora mismo. Levántate. Espera, es que lo usó para hurgarme. Pon el puto dedo en la mesa. La mano en la mesa. Pero, escucha, sí. Pon la mano en la puta mesa, ya. Me puedes salir de la habitación que me mareo. Párselo, Luis, siéntate. Héctor. Quieto y siéntate de una puta vez. Te pido, Héctor. Me da mucho miedo la sangre. Me mareo y me desmayo. Escucha, Grayson, si me dejas. Si, si, si me dejas. Aquí tengo un cuchillo. Vamos a empezar a cortar poquito. Grayson, si me dejas explicártelo. Habla. Es decir, el tema. Es que lo que queríamos hacer era instruir a José Luis en las artes de la caza para que fuera un... Sí, sí, eso lo sé. Pero la gilipollez que habéis hecho, ¿qué? Bueno, es que... Ramón ahora mismo está con Dominic. Es posible que también venga sin algún dedo. ¿Qué te parece? Bueno, a ver. Víctor lo ha visto mejor el que yo. Pero escucha, sin querer ninguno de los dos. Sí, sin quererlo. Bueno, pues ahora a lo mejor a ti te caen dos. Uno de cada mano, por ejemplo. Para estar parejos, ¿verdad? Sí, pero... ¿Cómo vivo después? Pon la otra mano también encima. Sí. Ay. Me estoy mareando, ¿eh? Sí. Elige tú el dedo que quieras de tu mano izquierda. Elige el que quieras. Eh... Es que lo suelo usar todo, Grayson. No... El meñique es para hurgarme la nariz. Es difícil elegir, ¿verdad? Eh... Sí. Pues imagínate lo difícil que es para Dominic para mí teneros a vosotros aquí. Sí. Pero si tuviera que elegir a uno. ¿Cómo? No. Sí. Creo que hasta que no te corto un dedo no vas a empezar a tomarte esto en serio, ¿no? Se había librado y el cajo. Me lo tomo en serio, señor Williams. Ane, mira a ver qué le pasa. Aquí al divorciado. Por supuesto. Rodolfo, por favor, os lo pido. No quiero estar viniendo ni yo ni mi compañero cada puto cinco minutos aquí. Sí, señor Williams. Tenéis que levantar este puto negocio. Contratad a este chico. Hace falta gente. Correcto, señor Williams. ¿Qué plan tenéis para el lunes? Bueno, pues el lunes Ramón tenía pensado madrugar y abrir a la una. Y hasta que dé el cuerpo. Mínimo, mínimo doce horas. Así se lo digo. Pues pasaremos un plan para la inauguración. Estad atentos. Tú, José Luis. Dígame. Sí. ¿Cómo coño vas a ser el jefe de seguridad si te desmayas con un...? Ni siquiera ha pasado nada. Te he dicho que te levantes. No, no. Nunca en la vida. Perdón. No volveré a pasar, señor. No lo sé. Igual tenemos que cortarte un dedo a ti a ver qué pasa, cómo reaccionas. No, por favor. Me lo corto como un dedo, por favor. Íñigo. Sí. Habla ahora con Rodolfo y que te vaya contratando. Sí, sí. Vamos. De prueba una semana. Correcto, correcto, señor Williams. ¿Sí? 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 Te encargas de la imagen del camden, ¿verdad? Exacto, sí Te pasaremos por privado La propuesta de uniformes La propuesta no, lo que os imponemos básicamente Vale, de acuerdo Tanto la de seguridad como camareros Vale, me ceñiré a ello Muy bien, veo que aquí la única que hace Un poquito de caso y se comporta Bueno, los únicos son Íñigo y Anne A ver si aprendemos un poquito José Luis y Rodolfo Si tuviese Ramón también se lo diría Correcto Ramón ya le están Bueno, dando un pequeño correctivo Por todo lo que ha hecho durante el día de hoy Estará bien, ¿verdad, señor Williams? ¿Te importa Ramón ahora Después de ponerle verde siempre? Y mi amigo Es tu amigo, ya Pues no me imagino como tratas a tus enemigos ¿No? Sí, señor Aquí estáis para ayudaros mutuamente Así que dejad de hacer el gilipollas todos ya No quiero estar viniendo a cada Día tras día Para corregir vuestros putos errores He tenido que hablar con la policía Ahora me tengo que hacer cargo De una puta multa por la furgoneta La furgoneta destrozada, por supuesto Sí Adivino Bueno, me imagino que fuese conduciendo El gilipollas del Ramón, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Ramón Ramón Lamento mucho decirlo Pero ha sido culpa mía Pero ha sido por priorizar la vida de mis compañeros Muy bien Me voy a ir ya Repito La siguiente vez ya vamos a empezar a cortar cosas Miembros Por lo que sé, José Luis No querrás perder centímetros nuevos que has adquirido ¿Verdad? Por supuesto Rolfo, no me hace ni puta gracia No era una broma No Muy bien Venga ¿La has contratado ya o qué cojones? Sí, no Sí Íñigo También tú tenés de la tablet del DNI del número Ahora mismo Sácalas Sácalas Tu tablet del pad Bien Ahora mismo Tienes que darme tu Tu número Que sale En tu DNI ¿Me entiendes? Sí Sí, perfecto Pásamelo por privado En el Mobriso donde Pásame tu número ¿Tienes mi móvil? Vale No, es que no lo quiero Sí ¿Y cómo te pasó por privado? Sí, ya te tengo Toma, toma Apunta el mío por Bluetooth Que es más eficiente De cazador de pumas O si quieres O si quieres Si quieres Díctame tu ID Tu número de ID Que sale en la tablet ¿Qué ridículo que es, no? Ahí tienes Ahí tienes el móvil Sí Sí Eso es Pero me ha salido una ampolla Perdón Empieza por el No sé si funcionará A ver Si alguna vez recibís Un número Un número oculto Una llamada mía No dudéis en cogerlo Por Dios Más os vale Bien Ya estás Está contratado Ya está Dame tu número Por supuesto Por Bluetooth Sí Lo he hecho bien A la primera Sí Vaya Rodolfo Lo has hecho bien Y no te has babado Ni cagado encima Muy bien Bravo Gracias Aléjate para que me pueda dar el dinero Sí Es que un poco Sí que me he cagao Ahí tiene No puedes compartir contacto Está rápido Ahí está No, ya lo tengo Muchas gracias Íñigo Montes Para servirle Si recibes una llamada mía O de un número que no conoces Cógelo Sí ¿Cuál es el plan para hoy? Bueno, hablo yo Máscarpone Bueno, el plan para hoy de Ramón Básicamente era ir de caza Para entrenar a ¿Qué vais a hacer ahora? Me refiero Ramón quiere ir a ver Eurovisión ¿Pero te ha preguntado acaso Que qué cojones va a hacer Ramón? Me he preguntado Que qué vais a hacer vosotros Sí No, pues Yo a Ramón aquí no le veo No, es verdad Es verdad, señor Wilson Seguramente Pues iremos también con Ramón Pon las manos encima de la mesa Las dos Sí Sí Vamos a ver si aprendes a decir bien Mi puto nombre de una vez Yo lo quiero mirar Sí Aquí tiene, señor Williams El dedo lo voy a elegir yo Pero voy a decir Bueno, voy a pedirte que elijas Con qué te lo voy a cortar ¿Con una goma de borrar? Veo que es que te da igual todo Bueno, igual Córtate un dedo no sirve de nada Y esto lo he visto Lo siento mucho, señor Williams Esta semana hablaremos contigo Sí Yo tendría miedo Porque igual Bueno Quien dice un dedo dice una mano O un brazo O un pie Porque veo que Te he dicho igual unas 20 veces Que dejes de vacilar Sigues vacilando Sigues llamando mal Diciendo mal mi nombre Te digo con qué te voy a cortar el dedo Con una goma de borrar Sigues vacilando ¿Cuándo vas a empezar a tomarte esto en serio? ¿Cuándo? Ahora mismo, señor Williams Ahora mismo Sí, señor Williams Mirad a ver si empezáis a organizar ya todo esto de una puta vez Por supuesto Nos vemos el lunes Paso muy tía, señor Williams Adiós, señor Adiós, señor Williams Hasta luego Me cago en la puta, Rodolfo De verdad te lo digo Eres tontísimo Aunque a mí Gratio me ha dicho que le puedo llamar Williams Eh, que echea yo el cuerdo aquí esta vez Payoso Cuidado, Rodolfo Está No puede ser Que hayamos entrado en el casa hasta un segundo Ha quedado todo grabado, payasa Deja ya ¿Pero por qué por mi lado? Tengo que cambiar Tengo que ser cuerdo Si quiero sobrevivir más de dos años La cuestión es Me interesa sobrevivir más de dos años En esta puta mierda de vida Igual, ¿no? Quizá me interesa morirme antes Bueno Si no me mata el alcohol Lo hará Dominique O el otro Ray Williams ¡Suscríbete al canal!